Porque eres mi amante Todos te critican Pero eres tan bella Como no hay igual Por eso te quiero Y por eso te adoro Y nunca por nadie Te voy a cambiar Recuerdo aquel día En que nos conocimos Llegaste sonriendo Apartando un lugar Cerca del mío Y te quedas teniendo Y yo enamorado Te empecé a mirar Poquito a poquito Te fui conociendo Y te fui comiendo Con loca pasión Y hoy voy de tu mano Y tú vas de la mía Me da sabor Besos, cariño y pasión Muses Muses Viva Recuerdo aquel día En que nos conocimos Llegaste sonriendo Llegaste sonriendo Apartando un lugar Muy cerca del mío Y te quedas teniendo Y yo enamorado Te empecé a mirar Poquito a poquito Poquito a poquito Te fui conociendo Y te fui queriendo Con loca pasión Y hoy voy de tu mano Y tú vas de la mía Me da sabor Besos, cariño y pasión Música 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 Música